¡Hola Tattoo Lovers! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. La espera al fin terminó, señoras y señores. Esta semana se estrena al fin la nueva película Spider-Man No Way Home. ¡Aplausos! Así que para celebrarlo he decidido hacer este video en el que analizaremos los mejores tatuajes de Spider-Man. Vamos a estar viendo algunos tatuajes sorprendentes de este superhéroe y otros no tan sorprendentes pero muy graciosos. También vamos a estar revisando un poco sobre la historia de este personaje y de algunos de sus villanos más importantes. Así que si te gustan los superhéroes, si te gustan los cómics, el cine y sobre todo los tatuajes te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, te suscribas al canal, actives la campanita para estar pendiente de todo el contenido sobre tatuajes que publico cada semana. ¡Vamos con la intro! El Hombre Araña es seguramente el superhéroe más importante y famoso de la editorial Marvel Comics. Creado por Stan Lee y el ilustrador Steve Ditko, este personaje hizo su primera aparición en el cómic Amazing Fantasy número 15 de 1962. Desde entonces, Spider-Man ha sido protagonista de cientos de historietas, dibujos animados, películas y videojuegos, convirtiéndose en uno de los personajes más famosos de la cultura pop a nivel mundial. Es por eso que en este video analizaremos algunos de los mejores tatuajes inspirados en este divertido personaje en sus múltiples versiones. Tobey Maguire El Spider-Man de Tobey Maguire es una de las versiones más queridas y recordadas por los fans. Haciendo su aparición en el año 2002, la cinta dirigida por Sam Raimi fue la primera adaptación cinematográfica de nuestro héroe arácnido. Y fue además la primera de una saga de tres películas que nos brindaron momentos épicos y unos memes inolvidables. Andrew Garfield La película de Amazing Spider-Man de 2012 fue la segunda aparición de Spider-Man en el cine. Esta adaptación de la hombra araña está basada en la serie de cómics Ultimate Spider-Man lanzada en octubre del año 2000. Esta no es mi versión favorita del superhéroe, pero sí he de reconocer que el traje de este Spider-Man está brutal. Sobre todo el detalle del logo en la espalda creo que está perfecto para un tatuaje. Villanos Con una de las galerías más extensas de villanos que cualquier otro superhéroe, los enemigos del hombra araña no son solamente los más viles, sino que además todos tienen diseños espectaculares y muy tatuables. Mira nada más esta pieza del duende verde, me encantó. Afortunadamente en Spider-Man No Way Home tendremos la dicha de ver reunidos a muchos de ellos en una sola película. Así que por favor déjame en los comentarios cuál es tu villano favorito de Spider-Man y cuál te tatuarías. Spider-Man PS4 Marvel's Spider-Man es el nombre del videojuego lanzado en 2018 para el PlayStation 4, que nos muestra una versión totalmente nueva de nuestro superhéroe, con un traje que para mí es el más genial jamás creado, sobre todo por esos detalles en blanco que hacen un contraste espectacular con el rojo y el azul al que ya estábamos acostumbrados. Mice Morales El Spider-Man de Mice Morales es una de mis adaptaciones preferidas de nuestro superhéroe arácnido, sobre todo desde su aparición protagónica en la cinta Spider-Man Into the Spider-Verse, una obra maestra ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación en el año 2019. Si no has visto esta película te la recomiendo. Lo que más me gusta de este Spider-Man es su traje negro con detalles en rojo y la incorporación de elementos de la cultura del hip-hop y el streetwear, como son sus Jordan Air One, su capucha y el diseño de su logo pintado con aerosol. Tom Holland El Spider-Man de Tom Holland es la más reciente adaptación de nuestro superhéroe arácnido. Hizo su primera aparición durante la película Capitán América Civil War y luego en su propia cinta Spider-Man Homecoming. Lo que más adoro de este Spider-Man es el diseño moderno de sus trajes, ambos elaborados por Tony Stark, sobre todo el Iron Spider, que hizo su aparición durante la película Infinity War y que tendrá algunas mejoras significativas en la nueva cinta Spider-Man No Way Home. Si ya la viste, quiero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta película. Y eso ha sido todo por el video de hoy, compañeros. Espero que les haya gustado. Si así fue, por favor presiona el botón de like y déjame en los comentarios cuál ha sido tu tatuaje favorito de Spider-Man. También me gustaría que me contaras qué te ha parecido la nueva película. A mí personalmente me ha encantado. La vi el día del estreno. Aparte también me gustaría que me contaras cuál es tu Spider-Man favorito. El mío es el de Tobey Maguire, ya que fue con el que crecí. Si quieres apoyarme para seguir creando contenido como este, te dejo acá abajo en la descripción el enlace a mi cuenta oficial de Patreon, donde tienes contenido exclusivo sobre el mundo del tatuaje. También puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy como MikeTatz en Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!